Acción, vamos a ver terminar esta obra de arte, por favor Recordar que hace unos instantes Donde estaba y observar donde va a llegar Sensacional Vamos a ver en la repetición, observar Vamos a ver con que facilidad el crack sale de esta jugada Mirar la distancia donde está Esto es táctica, eh Toque, se produce el desequilibrio Caído a zona muerta Sensacional